Muy buenas a todos. Mi nombre es Germán Lombó. Hoy estudiaremos la vascularización del corazón. Drenaje linfático Por último, con respecto al drenaje linfático, debemos comprender la siguiente progresión. Primero, la linfa es recogida a partir de plexos linfáticos profundos, que la vierten hacia un plexo linfático más superficial, el plexo subepicárdico. Luego, a partir de esta red linfática subepicárdica, surgen un conjunto de vasos colectores pequeños que confluyen para formar dos colectores principales. El colector principal derecho, que termina en los ganglios mediastínicos anteriores, y el colector principal izquierdo, que termina en los ganglios tracheogronquiales inferiores. Y hasta aquí llega la clase de hoy. Si te gustó, no olvides compartirla con tus colegas, comentarnos tu experiencia y suscribirte, para que sigamos aprendiendo en próximas ocasiones. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!